hola muy buenas bienvenidos un día más al canal hoy os traemos un unboxing y concretamente de un accesorio para el iphone 10 concretamente la funda de silicona en color blanco vamos allá perfecto perfecto pues aquí está la funda que está muy bien como aterciopelada por dentro y perfecto y así es como quedaría el iphone en la funda vale parte de abajo descubierta y todo lo demás cubierto menos la cámara y está muy bien porque queda muy protegida perfecto muy bien pues eso ha sido todo por ahora espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto